Me la voy a jugar mucho Otras, 15.408 ¿Qué te has cogido? ¿El centollo? No, me la voy a jugar más todavía Hostia, pues ya está, el mismo que yo El turismo ¿El turismo en serio otra vez? Ajá, vaya tela ¿Ha oído que he dicho me la voy a jugar mucho y ya está? O no la hemos jugado mucho, Braster, porque esto Madre mía Si no hubiera estas cosas, el turismo es muy veloz Muy rápido Es muy veloz Pero veas como nos quedamos clavados En alguna de estas Ahí va A la playica ¡Ay! ¡Hala! ¡Braster, Braster, Braster! Se ha quedado pillado ¡Hala! Me veía la sombra, eh Y se ha quedado pillado con una cosa de estas, tú ¡Hala! ¡Hala! ¡Venga, la volterita invertida! ¡Ah, Marta! ¡Uy, va! ¡Venga, venga, venga! ¡Uy, Diego, que te pillo! Que me pillas el culo Casi pierdo el culo ¡El culo, tú! ¡Braster! ¡No! ¡No sube! ¡No sube! ¡No sube! Vale, vale Nos hemos quedado los tres en el mismo sitio, tío ¡Sube! ¡Sube! ¡Hostia! ¡Pillar la rampa de los lados! Sí Sí, he hecho la rampa Pillar, pillar, pillar Porque... Creo que hemos hecho todos lo mismo Pillamos C, pillamos C Pillamos bravo ¡Uy! ¡Uf! ¡Vale! ¡Ay, braster! ¡Ay, que me doy! ¡Ay, va! Sí, está guapa, eh Sí, sí Cuidado Vale Más cuidado Es muy sencilla Sí, sí, pero espérate ¡No! ¡Pero con qué se ha dado! ¡Hola! Si no había nada ahí ¿Qué ha pasado? Pero era yo De la nada, eh Me ha salido el braster No, que yo no digo cuando estabais vosotros ¡Hola! Cabrones Aquí me he topeado con algo al caer ¡Ay, que no tenía que coger esta rampa ahora! Yo tampoco ¡Ay, que pargeloides! Pargeloides, tú Pargeloides ¡Uy! ¡Ahora es que tiene pinta! ¡No llego, que no llego! No llego ¡Oh! ¡Yo tampoco! ¡Ay, braster! Que no corre el turismo Madre mía, tú Sí, corre, sí Correr, corre Tiene mucho manejo y mucha aceleración ¡No llego! ¡Mira! Es mío, tío Ah, vale, hostia Yo me pensaba que estaba Y he frenado, madre mía Vale, no puedo ver Yo no llego Hay que coger carrerillas Es simple, pero a la vez rara Vale, Marta Me encanta como suena este coche, eh Sí Vuelta dos dedos Vale, Marta Ahora sí Vuelta dos dedos, ¿será, cabrón? Nada Sí, sí Eso es capaz, Diego, eh Hay que hatearle un poco ¡Ay! ¡Dios, eh! En el aire se lo ha cargado ¿La has visto, Marta? ¡La ha perdido el culo! ¿Qué ha pasado? ¡Diego! No, Diego, no ¡Te gustan las pistolitas! ¡Eh, que yo no he sido! ¡Me cago en tu vida! ¿Sabes? ¡Paca a mí! ¡Ha salido volando, hijo de puta! ¡Venga, va, 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 va! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya, yo me quedo la última Como siempre Iba en la última ya, eh No, no No he hecho nada Y siempre me explotáis a mí Siempre me explotáis a mí Pero si ha sido para igualar esto un poco, hombre Eso es verdad Sí, sí Vamos, 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 vamos ¡Arriba! España ¿Por qué siempre me quedo aquí? ¡Hasta luego! El rebufo, ¿no? ¡Ajá! No, no sube esto ¡Oh, my God! Vaya, espera, tú Y ahora me has escapado, ¿verdad? ¡No, sube! ¡Tarán! No os preocupéis, no os preocupéis Yo espero, además Es muy sencilla la carrera Pero está guapa, ¿eh? Sí Muy divertido No, la he cagado Ahí va ¡La, la he cagado! ¡La, la, 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 balón! He perdido el culo, tú ¡No! ¡Hala, mira! Luego dices de mí Que pierdo el culo en las carreras Mira quién ha perdido ahora el culo ¿Dónde? Mira quién ha perdido el culo Marta, vamos, vamos Vale, venga, va, 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 va ¡Hala! ¿Qué? Me he quedado clavado ahí Con el... Con el... Mierda del coche ahí Vale, 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 vale ¡Yuuuuuuu! ¡Esta parece invisible! ¡Dios! No ha llegado No ha llegado Y el Diego sí Me cago en tu vida ¡Ay, Dios! ¡Ostión para el caballero! Ahora te volverá a explotar Te volverá a picar Me volverá a reventar Te volverás a explotar a Marta ¡Eh! ¡Mina, eh! ¡Hai tirado mina! ¡Cabrones! ¿Qué pasa si te minas? Seguro que ha sido la Marta, tío ¿Yo no? ¡Mírala, mírala! Dice yo, no ¡Pero si te he pillado! ¡Hacho! Y tengo que volver otra vez A hacerlo esto, tío Marta Me cago en tu vida He tirado dos Da igual las que hayas tirado Pero he pillado una, eh ¡Qué hija puta, tío! ¿Dónde estáis? Flipo, tío, flipo No, vale, ya está Venga, explotame Explotame Yo te exploto Explotame ya Que sí, que sí ¡Holo, holo! Mira el Diego El Diego nos está esperando ¿Le gusta al Diego más el juego? Aquí voy a estar yo Yo es que nos veo Cuesta, pero ¿qué hace? Ah, voy, ahora sí ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué tonta! Explota, Arti ¿Qué quieres que haga? Pero escucha Que no te tiran un C4 Te tiran una mina Y la he pegado al suelo ¿Qué sabía yo Que me ibas a explotar? Que no Marta Que le he tirado al suelo La mina Sí que sí Hijo de puta Ni con carrerilla Lo cojo No llego yo Con este coche Sabía yo Que me la he jugado mucho ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hija puta! Aunque se la quiere, eh Lo jodido ¡Eh! ¿Dónde? ¿Qué se lo quiere, eh? Mierda Se me han acabado las caras Vale, tiraré de rotatoria No te voy a dejar salir La última no llega ya No llego ¡Hala! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¿Cómo me has matado? No, no, no No voy a ganarte Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo Ah, vale, vale Están esperando a mí Sí, porque yo no llego Pero, ¿cómo me has matado? Con un pepo Te lo he tirado antes de morir ¿Qué dices, tío? ¿Y ha caído justo a mi lado? Sí Ah, no llego No llego Ya podéis entrar a la meta Porque no llego O sea que ¿Tío? Pero no llegas a dónde Espera, espera Marta, voy a ayudarte, ¿vale? No, no, no llego Voy a ayudarte Y estoy cogiendo carrilla hasta atrás del todo Tenemos que llegar a todos Diego, espérate Tenemos que llegar a todos, ¿eh? Para que me exploteis ahí en la meta Mira, no llego Me vuelvo a quedar ahí Espera Que yo para más seguridad Me quedo Menos mal que se ha tuneado a tope Espera, espera, Marta Que voy a ayudarte yo Yo es que me quedo más tranquilo Estaba esto Perdonarlo, pero Me quedo mucho más tranquilo ¿Qué? Tira las minas No, no, no Una cosa que tengo que hacer Hala, entré a la puta meta Que no llego Me cago en la puta Harta, toma, toma Ven Ven aquí atrás Ven aquí atrás Toma ese coche ¿Qué haces con el coche del Diego? Porque corre más Tiene más velocidad Sentido contrario me pone, ¿sabes? Gracias, Blaster, por el C4 ¡Hola! Ahora cuando estoy llegando Es cuando me explota Y ya está No Joder, con este a la primera Ahí va Al agua, tú Al agua, pato ¿A qué sí? Y con este llegado de sobra ¿Dónde estoy? ¡Eh! ¡Eh, Diego! ¿Qué? Se ha explotado Que se ha quedado El C4 que se ha quedado aquí abajo, tío ¿Qué dices? Qué hijo de puta Estoy oyendo a las minas Qué minas Míralo, qué hijo de puta ¡Uy! Toma ¡Eh! Ya salí ¿Quién ha ganado? No sé Has entrado tú también Sí ¡Ay, Dios! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Has ganado! ¡Has ganado tú! ¡Diego, mira el tiempo! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué dices? Pero, pero si yo juraría Que había entrado Si no habías entrado todavía Bueno, pues yo me hago en el F ¡Qué tiempo, tío! ¡Madre mía! Tanto esperarme Pa' hacerme en el F, ¿eh? ¡Ay, Marta! Es la vida Así es la vida ¡Eh, mira, mira! ¡Hola, hola! ¡Y explotéis todo tú! ¡Diego! ¡Hijos hijos de puta, eh! ¡Uy, va! ¡¿Tú?! ¡Me esperáis, no sé qué! ¡Luego me explotáis Pa' que me hagan el F Eso es de mala gente ¡Jajaja! ¡Hijos de puta! Dios, que era por si salía mal la jugada Es la primera vez O sea, el otro día Me hice con Abel Una carrera muy, muy, muy Justa Muy igualada Muy igualada Pero esta, tío La ha superado Esta supera O sea 8, 3, 121 8, 3, 5 6 milésimas 6 6 milésimas Nunca había quedado A la vez Alucina, tío Ha entrado el pico del morro Uno antes que otro Ha entrado mi nariz Braster ha entrado andando Yo en el coche Tiene la nariz más larga Le he dejado confiarse Pero tira Step out of the car But now I'm walking into her house So loud There's people talking up a storm cloud About the things they wanna do to me